Vámonos al centro de la pista a bailar La potencia juega de la cumbia en la Unión Americana Macau Vamos a seguir bailando señores Porque la noche es cumbia de mucho sabor, de mucha alegría Quieres para que la voz de la amiga Samantha que nos bailó esta canción La cumbia con banchito dueto no pasa al centro de la pista a bailar Porque este tema tiene bastante sabor Vamos a bailar señores La cumbia con banchito suena bonito y dice ¡Viva! ¿Dónde están los caballeros? Todos los acentos de la pista a bailar ¡Viva! 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 Con sentimiento, hueva, hueva Con sentimiento, hueva, hueva, hueva Y seguimos con la guitarrita Suena la cumbia con bar Suena bonito y dice Hueva, hueva, hueva Hueva, hueva, hueva Hueva, hueva, hueva Hueva, hueva, hueva 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 Muchas gracias mi querido, esto se escucha bonito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video